Un viejo barbón Que va a llevar, bueno, literalmente la matan en casi todas las películas o series donde participa Que es Michelle Rodríguez Bueno, Michelle Rodríguez principalmente participa en películas o en series de acción o thriller Pero es conocida, por lo menos entre la gente que le gusta el cine Por ser la actriz o su personaje normalmente muere durante la película Murió en Avatar, murió en Resident Evil, murió en la serie Lost O sea, se dan cuenta de que normalmente es el típico personaje chaqueta roja Si a usted le gusta Star Trek van a entender la referencia O el típico personaje que lo pueden matar sin ningún problema Porque eventualmente no afecta mucho la trama Pero este 2017 se estrenó en la película The Assignment Donde participa o comparte protagonismo con Sigourney Weaver Una clásica de ciencia ficción o del terror Así que esta vez vamos a ver cómo lo hace Michelle Rodríguez en su primera O por lo menos una de las participaciones como protagónicas que uno conoce Y que ojalá no muera la mitad de la película Nos ponemos audífonos y vemos The Assignment que se va a estrenar este año Hola Frank, puedes llamarme Doctor Ya, o sea, según Michelle se va a llamar The Doctor No, perdón, Frank Ah, no le gusta el espejo Una buena señal Ah, Frank Pero no de Frankie Sino de Frank Era hombre Ah, el director de Warriors Un clásico de los 70 Es bueno eso Y productor de Alien Otro clásico del cine Michelle Rodríguez Sigourney Weaver Muy bien Payback Ah, el Siteman Bueno, ¿qué podemos hablar de Asignan? Es la historia de un asesino que por motivo de su asignamiento o persona que va a matar Y sin que la persona sepa, se transforma en mujer O sea, estamos hablando de una Michelle Rodríguez Que hace un hombre, que se transforma en mujer, que tiene una pareja mujer y que es una persona violenta ¿En serio? ¿No es un biopic de Michelle Rodríguez? Bueno, este es un buen ejemplo de que o la película o el guión Se adaptó directamente a la actriz O vieron a la actriz con la oportunidad y decidieron hacer un guión que se lo englobara a él O en este caso a ella ¿Qué se puede decir? O sea, no va a ser un John Wickman Ténganlo más que claro No va a ser un Payback como el de Mel Gibson Tampoco lo va a ser Es una película de acción que va a aprovechar el morbo de Michelle Rodríguez Siendo Michelle Rodríguez No le encuentro mucha gracia No le encuentro mucha novedad No le encuentro mucho interés Más allá de que se transforme en una cuestión morbosa Una manera elegante de poner dos mujeres en una relación Porque obviamente Frank, que era el personaje de la película Era hombre antes Por otro tenía una pareja Que aparece en el tráiler Pero si me dicen a mí Es una manera bastante floja Y bastante facilista De poner un poco de morbo Quizás en una película de asesino Que no sea promedio Seamos sinceros Una película de asesino o Hitman Se promociona No por la interacción del personaje A menos que sea León el profesional Normalmente se coloca o se promociona Por la violencia John Whitman Los tráiler Hablan mucho tiroteo Hablan mucho de balacera Mucho muerto Lo cual me encanta Porque en realidad promocionan lo que venden The Payback La de Mel Gibson Donde es un ex convicto Que es Cap Que es liberado Y buscar Recuperar la plata que perdió Se transforma en una novela negra Una novela Un pulp Pero en este caso Con Michelle Rodriguez La película se centra absolutamente En el hecho que antes era hombre O sea Estamos viendo No sé Un Lucy O un Lola Si ustedes son chilenos O la típica película comedia Donde un hombre tiene que ser de mujer Para obtener algún cargo Pero en este caso En el mundo De los asesinos a sueldo O sea Creo que están un poquito retrasados Con la propuesta Más o menos unos 20 o 30 años O sea Ya a esta altura Yo creo que uno podría aceptar perfectamente Que una asesina Sea mujer Sin necesidad de esta facilidad De trama De transformarlo antes Que era un hombre Así que por lo menos Por mi parte Lo encuentro más o menos Hombre Quizás me equivoque Lo más probable Pero como lo venden Una película Donde el centro de la trama Era un asesino Que ahora es mujer Es más o menos Y mucho Repetitivo No Pero sí Algo que era muy predecible Que quizás hubiese sido original Hace Como dije 20 años atrás Tutsi Esa es la película Que comenzó Con un hombre Vestido de mujer Y quizás Durante esa época Hubiese sido entretenido Pero lamentablemente Ahora No creo que llegue Más allá De una película Que aparezca en el DVD O simplemente Se transforme En una pequeña Desastre de taquilla ¿Me da pena? No Porque Michelle Rodríguez Para mí lo encuentra Una actriz mediocre Existen muchas actrices Más Que tienen carácter Que aparecen en series Son películas Con mucha mayor Personalidad Y que no tienen que estar jugando Con esa cuestión De marivacho No sé No me acuerdo el nombre Ahora de la actriz Del silencio De los inocentes Que eventualmente Entre comillas Se dio el closet Pero siempre fue Una actriz de carácter Donde diferenciaba Mucho el hecho De que fuera Mujer Y también Mostraba que Por ser mujer Tenía fuerza Y eso a mí me gusta Pero lamentablemente La película de Michelle Rodríguez De Sidemen Vende solamente Un poco de morbosía Y esa cuestión Ahora actualmente No creo que funcione Así que chicos Muchísimas gracias Por ver este Revisando los trailers Ojalá que les haya gustado Fue un poquito más corto De lo normal Y si les gustó Y no están suscritos Suscríbanse a mi canal Aquí está el botón Para que lo hagan O compartan este canal Si también tienen Alguna opinión Acerca de la Historia de Michelle Rodríguez En el cine En el cine En la televisión Aquí están Los comentarios Para que podamos Comentar un poco más Y si creen Que existen más trailers Que valdría la pena Analizar un poco más Aquí también pueden hablarlo Y eventualmente Lo vamos a comentar Soy un viejo Barbón Aquí están mis redes sociales Y si les gustó Este video Ya lo dejé Compártanlo Y próximamente Estaremos viéndonos Con más videos Así que chicos Nos estamos viendo Un viejo Barbón Un viejo Barbón Un viejo Barbón